¡Hola, Beauty Fluxes! Hoy, otra vez, ha venido Pris, nuestra estilista maravillosa y fantástica. ¿Y qué vamos a ver? Bolsos. ¿Qué bolsos son los imprescindibles que todas tenemos que tener? Bolsos básicos como un 2,55 de Chanel, pero no tiene que ser de Chanel. Puede ser cualquier bolso mediano o pequeño con la correa larga que podamos utilizar bien de noche, para una reunión, que sea cómodo. Luego está la shopping bag y está muy bien porque es un bolso que es bastante grande y nos entra todo. ¿Y, por ejemplo, tú crees que es importante, que es algo que se suele hacer mucho, combinar el bolso con los zapatos? Esto es muy antiguo. Antes decían, vamos a ponernos el bolso, tiene que ser del mismo color del zapato. Ahora al revés. Siempre nombro a mi amiga Olivia Palermo, pero es un poco la que rompió esa tendencia porque, si te das cuenta, ella siempre se pone los bolsos totalmente diferentes con los zapatos o, a lo mejor, un clásico 2,55 con unas Converse. Entonces, no. Normas ninguna. ¿Y tampoco, por ejemplo, para la noche o el día? ¿Este bolso para una ocasión de noche? No, eso sí que no se puede. Por tema de tamaño debe de ser un bolso joya o un clutch o bolsos más pequeños que podamos llevar en la mano. Para un día que tengas una entrevista de trabajo, ¿tú qué bolso llevarías? Depende, pero normalmente queda más profesional uno mediano tirando a grande. ¿Y en cuanto al material de los bolsos? Pues tiene que ver, por el tema del material, el que los precios suban tanto. Pero es una inversión. ¿Y crees que hay que invertir en bolsos más diferentes, coloridos y todo este tipo de cosas, que puede que pasen de moda? Sí, ¿por qué no? También hay bolsos. Yo siempre digo que cuando vayas a utilizar algo en una tendencia a corto tiempo, pues puedes meter más colores o bolsos que te arriesgues un poco más. Que tú sepas que te vas a poner en momentos puntuales, sí, sí que te los puedes comprar. Pero gastarte mucho dinero con un bolso que no sabes realmente si le vas a dar muchísimo partido, no. Si vas al mercado y ya te compras 4 o 5 y vas cambiando. Yo, por ejemplo, he traído el bolso que más uso todos los días, que es bolso barra mochila barra lo que sea, que es esta de aquí. Es negra que tiene partes de ante y, bueno, pues el broche lo veo bastante singular y me gustaba. Y es la que yo utilizo para ir a la universidad porque me cabe el portátil perfectamente y me caben también algunos libros, el estuche, la agenda. Me parece muy práctico y por eso lo llevo. Bueno, pues me encanta que me hayas enseñado este bolso porque sí que es cierto que nos vemos siempre o con la típica mochila del cole o con el bolso grande de la shopping bag o este tipo de bolsos que puede ser Catita Gubbie por eso, porque empiezas a meter, a meter, a meter y luego pesa una barbaridad. Y me encanta, no sé si la habéis visto, justo cuando se abre hasta arriba es cerrado. Y eso también está muy bien porque muchas veces tienes bolsos o mochilas que están abiertas y por seguridad también el metro, bueno, para nada. Entonces aquí, chica lista, ¿eh? Yo he traído este que se parece mucho al de Inma. Yo creo que lo utilizaríamos más o menos para lo mismo y es el que llevo siempre. Me encanta. Es un bolso pues que puedes meter de todo, cosas del trabajo, aseo personal. Pues en mi caso yo he traído este. A mí me gusta porque es grande, puedo meter muchas cosas, por ejemplo, cuando tengo que viajar y cosas así. Este estilo, que es así como más rollo maletín, más masculino, porque yo soy un poco para los bolsos, por ejemplo, así ese tipo lo veo más de señorita, más lady. Entonces a mí este rollo es como eso, como que tenía rollo y por eso me gustan más estos bolsos tipo maletín, no sé. Podemos optar por llevarlo en la mano, que esto es fantástico, o si no, colgarlo. Entonces también tienes diferentes opciones de poder llevar un bolso. Y lleva una cremallera, pero es súper grande, que era lo que comentaba antes, que al final te entra todo y no se te olvida nada, ni llevas cosas en la mano, que muchas veces luego las dejas en cualquier sitio. Bueno, los bolsos negros, el color en sí lo puedes combinar prácticamente con todo. Por eso digamos que es el color estrella. Pero sí que es cierto, si llevamos este bolso que tiene las asas doradas y luego vamos vestida con una chaqueta de cuero, con las cremalleras de color plata, a mí personalmente hay muchísimas estilistas y hay muchísimos gustos, pero a mí personalmente no me gusta nada. Yo el otro bolso que me he traído es este, es de mi marca, y le tengo mucho cariño porque son sedas naturales bordadas a mano, de las ropas de fiesta que llevan las marroquíes, se ponen como el cuello súper adornado y es esto. Y además está todo terminado en España. Y me encanta, sobre todo para salir por la noche, ir de negro entera con el bolso. Muchas veces no nos apetece recargarnos ni vestirnos súper bien, por lo que sea, y ya con ponerte una joya, que es este caso porque es un bolso que está muy bien hecho, pues das el toque estrella y no tienes que recargarte más. Así que, chicos, apostamos por esto. Minano.es Y yo, sin embargo, no soy tan loca de los bolsos, lo tengo que reconocer. Entonces tengo este como comodín, es como que me va con todo. Por ejemplo, hay veces que mi vestido es de tal manera, es como más para ocasiones especiales. Esto siempre me va con todo y ya está. Este bolso salió a raíz de uno que hizo Charlotte Olimpia, que es una diseñadora, y venía con una arañita. Y tienes razón en lo que dices, que es un bolso dorado con negro, que le puedes sacar mucho partido, te lo puedes poner para vestir o para una ocasión más especial. Estos bolsos de día no se pueden utilizar, tiene que ser más bien tarde y llegando a la noche. Es como más de vestir. Pero a lo mejor con unos jeans para por el día. No, eso no. No. Bueno, yo me he traído, para seguir con lo práctico, no me he traído ningún bolso de salir por la noche. Me he traído este, que es uno de mis favoritos, no porque el rojo sea mi color favorito, que también, sino porque me gusta mucho este estilo. Y lo vi en una zapatería de mi pueblo y enseguida me encantó, porque el charol también es algo que desde pequeñita me ha gustado mucho. Creo que tiene uno de los tamaños más buenos que yo he visto, ¿no? Porque cabe de todo. Sí, está muy bien. A mí me ha cabido muchas cosas, no para ir a clase. Bueno, pues este material que es de charol, tenemos que tener mucho cuidado porque de nada se marca, pero más o menos si lo controlas no tiene por qué haber ningún problema. Y no se ve igual en cámara que llevándolo por la calle. Y es una tendencia que no tiene mucho tiempo y se está alargando bastante, la verdad. Bueno, chicas, es súper importante para tener un buen fondo de armario que utilicéis bolsos que realmente sean, como os comentaba antes, un 2,55, pero no tiene que ser de marca, ¿vale? Sino uno negro, básico, mediano. Luego otro grande, podemos ver varios, o bien el shopping bag, o este de Vic, o este también de Inma, que le gusta porque es bastante grande. Segundo, si utilizáis un bolso bastante grande que llevéis al trabajo continuamente, o que sea un maletín o una mochila. Y uno de noche, ¿vale? Tercero y último, es súper importante. Si es de un tono negro, mejor, porque así lo podemos combinar con todo. Para mí, son los tres básicos que debemos de utilizar. Y bueno, ya sabéis que podéis darle a like, podéis suscribiros. Dejarnos en comentarios cuál es vuestro bolso favorito, qué habéis opinado, cuál os ha gustado más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo! ¡Chao! 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 ¡Chao!